El Bumburi Estamos aquí viendo el mural Que desde aquel lado no se veía, se veía borroso Y ahorita ya encontré a Fernando Estamos ahí, está el Bumburi El Bumburi O como sigue, el Grimlock Para que se exciten los niños de ratas con su Bumburi Ahí están los ponis Bueno aquí no se ven, pero ahí están los ponis Para Isaac Cruz Vamos a ver si hay algo Vamos a ir de cacería Se ve un mural de verdad No, es impreso, ¿verdad? Ya vi, ahí se ven las costuras Me compraste algo ya también ¿Es aquí el área de juguetes o qué? Sí, aquí ya tenemos Hay juguetes A ver si están los ponis para Isaac No, mira La Rainbow, la Pinky Supongo que es de la segunda película Porque se ven diferentes Sí, ya está Nada más estábamos jugando por fuera No se vale tampoco Ya salimos Como vieron ya nos regañaron Y pues no había nada en especial En realidad Pero los Power Attacks Y pues las líneas sencillas No había de los Generations ¡Basura! Sí claro pues La basura como dice Fer Yo nada más me compré ahorita El Dacher Es para el Custom de Pilar Que quiere a Elon Brain Y pues este que es mío Es el único que llevo para mí por ahorita Vamos a ver acá Entramos a otra Es como pueden ver lo mismo Todavía está en el Predaking Podemos decir que es lo mejor que hay Lo mejor si tú y este Pues sí Ah sí Los Generations Legends Shockwave Shockwave Starscream ¿Quién es? Optimus verde Optimus rojo Optimus verde Optimus verde Optimus mareado Trae Nauseas ¿Ya saben que es Toxitrón? Yo le digo así Toxitrón Es como lo ubico yo No veo otra razón para que hayan Optimus verde Más que Toxitrón No es Bombuby Matura Que no compraré Que no está en mi colección Yeah Ya Y de ahí lo ando presumiendo En mi nuevo Bombuby que me compré Antes de que naciera nadie me conocía Me la habían comprado Me la compró mi novia Están bonitos algunos Tengo varios de estos Tengo los tres modelos de Bambu ¿Hay tres? Hay tres modelos de diferentes colores Nos parece que es todo lo que hay aquí Todo lo que hay Esto no refiere para Isaac Isaac y mi hipotestad No, esos ya no son los Eso también está chido Eso está chido Es el Bambu Es el que te digo Si lo quiebro Es como el cibertoniano El morro Es el que decía Es el bloqueo Lo saca ¿Este qué es? Lockdown Snark Scorn No se andaba por ahí No se andaba por ahí No se andaba por ahí A un Optimus Prime No se andaba por ahí Que lo ubicaba para nada Es el Galvatore El Galvatore La marca del cabrón Y lo peor es que sí dice Sí dice ¿Sí dice qué? Freightliner Y Lockdown no dice No dice la green Pero si es oficial En la película Sí Y Optimus Prime Sí dice Que también es un western star Pero Lockdown no O sea algo Ha tenido un detallito Pero un detallito De decir que no es Lamborghini Sí De hecho no es un Lamborghini El único que tiene Licencia oficial es el deluxe Me gusta Pero no es por este Por el bicho Bumblebee chiquito No, luego no lo vayas a romper Luego voy a tener que ir chillando No le estamos tirando a nadie Pero no lo vayan a romper Su Bumblebee Nada Pero no lo vayan a romper No Entonces me dan ganas de comprarlo Pero tengo nada Para el bumblebee chiquito A ver pues como está eso Pues de la nueva serie Reed ¿Qué tamaño van a ser La línea oficial? Es clase guerrero ¿No? El warrior Pero entonces ¿Qué tamaño va a ser? Va a ser igual Va a ser como deluxe ¿Cómo estos? De hecho el bumblebee El nuevo El de Reed Está del mismo tamaño Que el de Prime Si Si acaso un poquitito Más bajito No, entonces no está tan No No No, es que pues Lo pusieron con la figura Esta de Optimus Que nunca ubique Yo preguntaba Y preguntaba ¿Cuál era? Y nadie me decía No, bien simplificado Bien simplificado Los modelos No, es que no se les querían De Generations Y de Streps Y de Mumblebee En todas las partes Ah, está De Generations Ah, qué raro Ya bueno Y estos Los duopacks De Grimlock De Grimlock No, a lo mejor Lo dejo pasar De hecho Sí Sí Mejor Wingsers De verdad no hay Los pavos Rangers Nomás en la otra Había un Sección chiquito Vamos a estar allá Como en Bandai Ah, pues sí Hasbro y Bandai Mira, mira Horribles Sí Teos Es como dicen que Ah, pero no vienen Ah, aquí están O sea, como van a decir Que esto es Proul Parece Un Bullshit ¿Han dejado? Parece Parece Un Ironhide Ironhide Naranja Sí Yo no les veo Los pavos Por ningún lado Azul Azul Qué bono Machos Es que se dan Star Wars Star Wars Black Series Mira, ya queda Por Megatron Este es Mumblebee El Optimum Final Mumblebee Son los que más Presumen De parecerse A lo que dicen Que son De hecho Star Wars Star Wars De Otro Cam Malgo No lo vengo La quincena Espadas Espadas No, no hay nada Aquí estamos En la zona Autista Jajaja 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 No hay Jajaja 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 Nada de Jajajaja No hay nada Jajaja Jajaja Que ya está más dirigida al público como masculino de 30 años De 30 años para arriba Se vende es 30 Así se vende Ahí están Ahí es correcto Unas niñas viendo los ponis Eso está bien Estamos más sanos acá en Jalisco Ahora si vamos a pasar el pasillo de la gente cool De hecho es exactamente lo mismo Mira aquí están más baratos que ya 10 pesos 10 pesos más baratos El First Edition 10 pesos más baratos Y más gasura La verdad que lástima Efectivamente no hay nada de Paula Máñez El de Bandai El de Bandai ¿Ese es el de Bandai? ¿Ese es el de Bandai? ¿Ese es el de Bandai? No son los de Bandai ¿Ese es el de Bandai? ¿Ese es el de Bandai? ¿Ese es el de Bandai? Sí, es cierto La verdad que Qué mal ver ya en la época en la que estamos Y que ha sido todo lo que alcanzó a llegar Peña Nieto está en la silla El dólar está en 15 pesos No hay transformers en el Walma El de Bandai El de Bandai no lo quiebra los pocos que hay El de Bandai no compran nada Haganse como el Grinch Hoy en la Navidad Mira Los que están así Ahí también cuando se estrenaron los creos Los tenían así en exhibiciones parecidas Y se me hizo bonito porque tienen uno como el Optimus Leader Class Se ven así chido Pero pues nada ¿Es todo? Eh Ni siquiera se mantiene prendido Es que hay que ahorrar Es que hay que ahorrar Es que son Devuelven de X-Men Allá hay ponis Mira Isaac Mira por qué están ¿Qué son estos? Ah, los de Chimay Está chido este Sí, están muy chidos Los nudos de Chimay Están muy padres Y también prenden Pero para economizar Tiene la maravillosa luz que se prende y se apaga Cuando la dejas apretar Masura ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya la descomposiste? Ya la descomposiste Ya la descomposiste Se quedó prendida ¡Ah! ¡Ah! Mira ponis knockoff Tiene corazones Y el otro tiene pasteles ¿No? O algo de las fiestas ¿No? Ahí está la La rarity Pero esta es la que tiene el pastel Es que es diferente Se los cambiaron Puro knockoff ¿Sabes lo peor aquel? Que si te sabes los nombres ¿Eh? Por mis hermanas Por mis hermanas Que existían los anteriores Y... ¡Ay! ¡Ya hable! ¡Ya hable! ¡Ya hable! No me estoy aventando En la historia de los ponis ¡No digo nada!